Muy buenas chicos y chicas, soy Estratu y estamos en otro video más Estamos nuevamente aquí en el Ratu Platino que está más trepidante y emocionante que nunca Y bueno, nos ha tocado la estructura tubular, el mapa que más odio con todo mi corazón Como odio este mapa Uy, 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 casi se lleva alguien un tirito así cariñoso, pero cariñoso, eh Joder, ven aquí, drone Vale, hasta luego, otro drone menos, vamos, vamos Vale, otro drone, no, no, no seré yo el anti-drones, ¿no? Mira, 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 ¿dónde va este? ¿dónde va este? Hijo puta, ahí va, 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 cúrame, cúrame Otra, otra Chétame otra vez, pero cabrón, chétame otra vez, oh puta Tú, chétame otra vez, que me has dejado, joder, y la madre que te parió Mira que el doc este se estaba portando, eh, pero Ahí ya no te has portado tan bien, eh Vale, por aquí Vale, vamos, hasta luego, uno menos Un poquito de pre-fire No, me cago en el puto pre-fire, que lo he hecho fatal Pero bueno, me he cargado uno, vale, venga Por lo menos sabes dónde están, por favor, doc, por tu vida, mátalo Que se te ha quedado tocadito, además No soy yo, pero desde ahí yo, yo diría que te va a ver Sí, está ahí, mátala, madre mía, madre mía, que te pillas Madre mía, doc Nah, se está muerto ya, sí, da igual que te cures, se está muerto ya Señores, doc ha caído Tenemos barbas y a puticú aquí arriba Y encima al capullo del Thatcher Que tío, ay, no lo he matado de milagro Pero bueno, la otra era Twitch Por lo menos Twitch la hemos destrozado ya Vale, a ver Informo de situación a mi equipo Por aquí Por aquí huele que pueden venir Eso oye, algo Va a venir por aquí ahora mismo Eh, acabo de ver Pasar un Thatcher Qué huele a puta Vale, rompe Ah ¿Por qué no lo marca? No, tío, ¿por qué dices? ¿Cómo no lo ha marcado? ¿Y Valkiria qué pasa? Que le costaba tirar cámaras o algo Que solo ha tirado una, ¿sabes? Parece que le cobraban Hostia Frost, chaval Cómo ha pillado Frost Que le sacáis uno por detrás, tío Y no os entrenáis Vaya bucaque que nos acaban de hacer ahora mismo Vaya tela Bueno, pues primera ronda Palmadísima No palmadísima O sea, creo que soy el único que ha matado a alguien Solo se han quedado los cuatro vivos Uf Bueno, vale Vale, vale Este mapa no es mi mejor mapa Desde luego Lo regorojo, eh No, no me O sea, en asegurar Tírale que puedo, vale Tírale que vale Que puedo Puedo hacer algo Pero Uy, uy, uy Cuando ya se trata de bombas Aquí Malo No hay termite Termite Si yo termite Pues me voy a poner ahí Ivana al menos Sí, Ivana Venga Putivana Venga, vamos Putivana Te quiero a full, eh Full power La verdad que su arma secundaria No la tengo ni personalizada Le podría poner ahí un cañón o algo Y no le he puesto nada La tengo ahí triste Desolada Pero bueno Vale, vale, vale Vamos a salir Vamos a salir Venga, a ver dónde están Dónde están Dónde están Están aquí arriba Hola Vale, una bomba Ok, una bomba Vale La verdad que os da un poco igual Por lo que estoy notando Que os marque, ¿no? Pues oye Pues no pasa nada Yo, encantado de la vida Me quedo aquí Vale, ahí se han hecho un paso Ok No veo a nadie por aquí Vale, aquí vemos a Putiveira Putifrost Vale, están todos marcados A buenas horas ponen Butes Calvo amargado También tenemos a calvo amargado Tenemos también a bandit Ok Vale Vamos a tener cuidado aquí Hay que tener cuidado, eh Vale Vamos Vamos Escudo de guerra Bueno Vale Si ahora queréis jugar así Disparo en el escudo Ya va Vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vale, ya está Ya está No hay problema Ya está Smoke ha muerto Smoke ha muerto Y eso quiere decir Que arriba va a estar La otra Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Con medida de seguridad En caso de que De que nuestra querida Cabeira Quiera hacer de las suyas Vale, escudito La verdad La verdad que me está dando más Miedecito Dejarla No Voy a mover la Claymore De aquí Voy a dejar la Claymore aquí Vale A ver Que habéis descubierto Por ahí Vale Por arriba nadie, ¿no? Coño, que bonito Que bonito es Vale, eso ha sido Por aquí adelante ¿Quién ha sido? ¿Quién y de dónde? Vale Vale, eso tiene pinta De ahí al fondo Vale Vale, dale tú con humo Vale Tú vas por ahí Yo paso por aquí Solo queda un atacante vivo Tío, tío Pero que asco Vale, te acabo de ver ¿Qué dices? ¡Qué hijo de puta! El bandit, chaval Se ha sacado El puto trasto Pero el puto trasto, ¿eh? ¡Ah, tío! Qué mal, qué mal, qué mal No, no Me ha calado bien Me ha calado bien 0-2 Se complica la cosa Y esta ronda La podía haber ganado, tío Me cago en la puta Qué rabia me da Vamos a ir al bandit A mi buen bandit Con su buena arma Su MP7 Ahí Sala de reuniones Es que no sé Si ponerme incluso Al bandit O Es que no sé Ni qué ponerme Es que Mira Va, bandit Venga Uf Aseguren la zona Y protejan las bombas Vale, a ver Primero Pared aquí Ok Vale Ya se han colado los drones De aquí Como si fuera su casa Como si fuera su casa Chaval A ver Os pongo la pared de aquí Y ahora Y ahora las vamos a Ehh Meter con baterías Ahí está Una batería por aquí Otra batería por aquí Dale caña Dale caña Corre, corre, corre Otra batería por aquí Y la otra por aquí Ala, ya está Ya no puedo poneros más baterías Por batería no va a ser ya Desde luego No me cierres esto Porque es que Me jodéis vivo Si tengo que escapar Pues ya no escapo Vale Pues ya sabemos que ahí están Así que Mimos Vale Uno menos Vale Creo que pueden venir otros por ahí La juegas Joder No sé que te la has jugado Si Y hay que tener cuidado Porque Yo creo que están por aquí arriba Mío ¿Dónde han marcado las? Vale, vale, vale Vale Bien, 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 bien Bien, bien Por lo menos ha muerto uno Que me da mucho asco Te acabo de decir Que ha caído alguien Sabía que había Alguien arriba Lo sabía Os lo he dicho Os lo he dicho Que había alguien Alguien aquí arriba Por si acaso Se le ha quedado A alguno La duda aún De estar ahí Vale, vale, vale Termite ¿Dónde está identificado El termite? Pero no lo habéis podido Marcar, ¿no? Vale Nada Esto está cerrado Esto también está cerrado Joder En serio nos han plantado El sedax El termite No me lo puedo creer Solo queda él Y la puta Vale La puta muerta Vamos Sí señor Sí señor Sí señor Como he entrado Chaval He entrado Y he dicho Aquí estoy yo Porque he venido Porque he venido Pum Desactivado el sedax Joder Madre de Dios Vale, vale, vale Vale Pero aún así Vamos mal Uno, dos Chungo Chungo Bonito bandit Bonito bandit Como te quiero bandit Bonito Voy a ver si me puedo Quedar glass A ver si con el glass Podemos hacer algo Bote de humo O claymore Es que claro En este mapa La verdad que la claymore Ayuda mucho Bote claymore Bote claymore Bote claymore También es verdad que Cuando te tiran humo No ves una mierda Va O humo Venga Bajo Bajo con humo Y quiero estar A ver Ah no me da tiempo A elegir el sitio Donde quería aparecer Bueno Pues nada Vamos a ver que tal A ver si están Aquí adelante Por qué no Por qué no Que estén ahí En salita de reuniones Ahí tan ricamente Sí Ahí abajo Precisamente en la entrada Vale Me gusta Me gusta Me gusta y no me gusta Vale O sea Me gusta y no me gusta Pero vale Creo que podemos hacer algo Vale Tenemos un recluta patoso Tenemos aquí un cap cam patoso Todos patosos Vale Me quedo aquí atrás Espérate que me suba la bomba Que culmine la bomba Vale Hay un agujero Cuidado que tiene un agujero ahí hecho Y bien hermoso además Mientras me voy aquí Haciendo unos cuantos puntitos Así Pues como quien no quiere la cosa Ahí vamos sumando de 10 en 10 Han abierto la puerta Cuidado Han abierto la puerta Vale Me preparo Mirilla Miramos Vale Cuidado que ahí arriba Está abierto Vale Sube un escudo Lo bueno que tiene Es que yo desde aquí Si se asoma alguien Le cazo A ver Sabía yo que se iban a asomar La puta es que se nos asomen Por otro lado Ahí si que nos jode vivo Vale veo unas patitas Allá abajo Mierda tío Que buena eres Uy Joder pero tío En serio De verdad Odio Odio el franco Cuando no dispara bien Vale a ver Espérate Espérate que yo si me meto aquí Mira Toma Venga Hasta luego Otro Ves Estas son las ventajas De mi querido Glass Vale Otro humete Vale Otro humete Dejadme a mi Dejadme a mi Dejadme a mi Porque yo desde aquí puedo verle Si se asoma Quita 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 Coño Que no se quitan De verdad La ventana Joder Alguien ahí arriba Yo creo Queda uno de los enemigos Ahí va Pues solo queda uno Cómo te comas Cómo te comas César ¿Quién es? ¡Sí señor! ¡Y sí señor! Este azúcar ahí Poderoso Azúcar Glass Más glass Que nunca Eso sí Eso sí He fallado los cuatro tiros Pero bueno Al final me lo he cargado Uff La verdad que no sabía Si era el último Encima Estaba dudando ya Estaba dudando Vale Vale Hemos empatado a dos Se pone la cosa muy tensa Pero muy Fáquizmente tensa Futiveira Que dice En área De personal Sale ejecutiva Eso es en todo el medio Tío Y si me pillo Unos cepos Que no estoy usando cepos Y un escudito Y les jodemos Así un poquito De guay Podría estar bien Sí Yo creo que sí Y creo que vamos a hacer eso No me voy a poner esta vez A Frost O sea Perdona A Cabeira Uff Dos, dos, nueve bajas Que llevo Hostia Llevo las mismas que este Que la lecrac este Hostia chaval Llevo las mismas bajas Vale Eh Jejeje Ya podéis No, no, no No refuerces todo Ni se te ocurra reforzar todo Ni se te ocurra A ver Si yo pongo un escudo aquí Vale Pasa un dron Pasa otro dron Pasa otro dron He visto al de Al de Twitch Eh Pero una persona No pasa Lo cual me viene bien Para Hacer esto Que oye Que si cuela Pues ha colado Que si cuela Ha colado Así os lo digo De claro Vale Otro sitio Donde a veces Suelen gafarla Es aquí Y otro Pues casi seguro Es la entrada Evidentemente Vamos a ponerla Así un poquito Así del lado Y ahora Corre Que como haya un glass Vamos Me voy a llevar un tiraco Vamos Que ni lo voy a oler A ver Voy a mirar Cámara rápido Cola de avión Parece Acabo de ver El dron de Twitch Que se ha cargado Esa cámara Si Osea que Twitch Si quiere entrar Por aquí Bueno Pues eso parece Vale Calma Calma Soy en tiros Thatcher Vale Quieren joder Ahí un poquito La marrana La puta Es que sé que están Casi todos Diría que van a entrar Por aquí No sé por qué Y me da miedo Subir yo Así tan alegremente Uy Uno se ha zampado Un cepito Toma Venga Hasta luego Me voy de paseo ¿Quién coño se ha zampado Ese cepo Y dónde Es que Como los he puesto así tan Tan aleatoriamente Puede estar en cualquier sitio Desde luego que moriendo ha muerto Y ese no ha sido Si ese no ha sido Ha sido ese Vale Vale Y aún queda el del escudo Esto está abierto Solo queda uno Uy Y encima es Bueno Todos en bucaque a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le están metiendo chascados Eso es que está por aquí Vamos a por él Todos a por el escudo Míralo Escudito Si lo llevas crudo Compañero Lo llevas crudo Ya te puedes meter ahí dentro Tomar por culo el escudito Si señor Si señor Si señor Como hemos empezado de mal 12-2 chavales Me estoy hinchando a muerte Vamos Estoy motivado 3-2 Tenemos que ganar esta Por favor Por lo que más queramos Por favor Porque aún no está ganado O sea Hemos remontado Pero no está ganado Ni mucho menos Vamos Ni de lejos ganado Tenemos A ver Franco Back no sé para qué La verdad Pero bueno Ahí está Twitchy ¿Me puedo a Twitchy? Twitchy de elite Twitchy de elite Entrada principal Todos vamos por entrada principal Vamos a ver qué tal Por cierto Este no mata ni uno El martillo Por lo menos oye Algo de bulto hace Pero Vale Aquí abajo no están Vale Primero Cámara de aquí Pam Rota Vale Otra vez suelen Vuelven a estar aquí Hola Hola Vale Mierda Le hemos liado La 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 Me acaban de joder El dron Vale No quería darle un chascazo A uno a nadie Vale Ahí está el bandit Tiene baterías Ok Vale El franco puede hacer Grandes cosas Aquí eh El que se ha cogido El sniper A ver si es verdad Y lo hace Vale Han puesto ahí Una trampa de kapkan Han dejado la puerta abierta También Una cosa a tener muy en cuenta Están todos En la puta puerta O sea Yo creo que van a salir En bukake eh Van a intentar Hacernos bukake Mortal 3 Vayan a la posición De la bomba Mira 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 Smoke Tirando humito Vale Ahí Ahí está Espérate un momento Que suba Y me cargue aquí Algunas cosas Como por ejemplo Afroda y meterle Un chascacito Hay un Hay un puto C4 Tío Me cago en la puta Vale Si me estáis viendo subir Ya sé que me estáis Espérate Espérate que Frost estaba aquí Estaba aquí agachada Como un gusanillo Ese humo Estamos jugando aquí mucho eh Vale ya El mogu ya no le quedan más No me jodas A Oglas Que tú ves bien A través del humo Pasa 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 Tío Que tú eres el que tiene Toma Por lanzar cosas Y por mirón Hola Al que ya está muerto Hombre Vale Me gusta Me gusta Como vamos Vale Has tirado humo Así que ya te puedes ir asomando Tú macho Porque hoy aquí no veo una mierda Como te comes ese cepo Por Dios Espérate que Cubra Vale 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 Nadie sale por aquí Coño Este puto C4 me está poniendo los nervios Coño Me está poniendo los nervios Es que aún queda Otro más ¿Quién es? ¡Uy! Me han visto Pero tío, ¿cómo no se muere? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Cómo hemos dejado ahí de cebo al compañero, eh? Que mía, no le he matado de milagro No sé por qué he dudado de él Ahí me he dicho, no, no, no Y ganamos la partida, sí señor Con mi Twitchy de élite y sus 14 Innumerables bajas Y le dice, tú, Drox Quieto, aquí parado Que aquí está tu dueña Uy, qué puta ama, eh, a Twitchy Bueno, chicos, otra partida más Que he ganado estamos, que lo petamos Hoy, y más allá, creo O sea Chan, charan, chan, chan Platita 3 Acercándonos a platita 2 Y bueno Está ya el oro, estamos cerca Salvo que empezamos a palmar mucho Pero bueno, de momento está ahí No pensemos en perder Pensemos en que podemos llegar Y bueno, chicos Espero que os haya gustado la partida Like favoritos para más Y más si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Un saludo muy, muy grande Y adiós